¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de un operador que, digamos, siempre ha pasado por la sombra, ¿no? Siempre ha sido un operador muy situacional, siempre ha sido un operador que a día de hoy lo sigue siendo, ojo con esto Pero sí que es cierto que sinceramente, por eso estoy haciendo el vídeo, ¿no? Por este Six Invitational, llevo pues un montón de tiempo sin seguir el competitivo de R6 Pero me ha hecho mucha... no sé, me ha hecho preguntarme muchas cosas este Six Invitational Porque, amigos, sabíais, la verdad, que los jugadores profesionales, en defensa, sobre todo Koi Literalmente por parte... era por parte de Crane Bueno, y en prácticamente todas las partidas, se juega bastante Warden Y me preguntaréis el por qué Bueno, porque ahora de la nada, también, este Six Invitational, que ahora la jugaremos en ataque también Se está utilizando mucho Jinx, amigos y amigas Sorprendentemente Jinx, otro personaje que, la verdad, tampoco... pues nunca ha sobresalido muchísimo Pues ahora se está empezando a utilizar este Six Invitational Va metiéndose en el meta Y esto ya sabes cómo va Si mi padre, que es Jesucristo jugando en R6 Juega con un personaje y sube un vídeo a YouTube Pues campeón del Invitational Con ese personaje, obviamente, todo el mundo va, en este caso, a copiarle, ¿no? Entonces, últimamente vosotros mismos os habréis dado cuenta Que... Que bueno, que se está viendo No, mi puta madre, Pablo, ¿por qué fallas eso, bro? Ahora vamos a montar aquí porque el tío va a cruzar y lo voy a matar Bueno Un tío fuera de toro Bueno Me cago en mi puta madre, ¿no? Recargando No tengo a nadie aquí detrás, lo tengo en toro Lo tengo en toro, el tío Vamos a montar, estamos bien aquí Lo tengo fuera de toro Se habrá ido para litera, yo guardería Estamos bien aquí Está fuera de toro Claro, está adentro Está adentro, qué cojones Me ha escuchado Ahí se va Ahora vamos a montar 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 Bueno, no pasa nada, amigos Estaba bien No sabía que me mataba, la verdad Me cago en mi puta madre Qué troleada Hostia, hermano Me cago en mi puta madre Qué puto inútil Bueno, no pasa nada A ver Vamos a seguir hablando de guarder Amigos, no pasa nada Que si no hubiese pasado Es que estoy en directo en Twitch Y ahora todo el mundo se está riendo de mí Los hijos de puta Vaya pecho frío Soy literalmente Sí, sí Es una puta barbaridad Bueno Vamos a seguir hablando del personaje, amigos O sea, a ver, básicamente Lo que ha pasado con Guardian Es que ahora, sobre todo en competitivo Se está empezando a utilizar Porque hay muchísima Ging en partidas Hay algún que otro Vlad también interesante Y sobre todo por Ging ¿No? Y aparte Que a ver, que obviamente Queda o no Yo me acuerdo Hace unos años Me metía mucho con la MPX Pero a día de hoy A ver, no ha cambiado absolutamente Sigue siendo Una de las peores armas del juego Bajo mi punto de vista A ver, no es de las peores ¿No? Pero lo digo por el meme Igualmente Pero da un puto asco Que flipas La verdad Pero a la vez No da tanto asco Es buen arma ¿No? Entonces También yo creo que por el arma Obviamente el blindaje Y demás Tipo C4 Por supuesto Bien usado No como yo El personaje pues está utilizando Ahora más de lo normal La verdad Yo es lo que os digo En este Sitch Invitational A los millones de amigas Lo he visto Una puta barbaridad De veces La verdad Es una puta Locura Sinceramente A ver, voy a hacer spam Porque a ver si me puedo llevar A alguien No 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 puse a nadie A ver chavales Llevo mucho tiempo sin jugar Quiero decir Un poquito de calma No os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Que esta es mi primera partida Después de una puta semana Sin jugar aproximadamente Bueno A ver si pasa esa norma Si se la puedo pegar De momento Unas Jhinx No se han pillado Ah bueno, vale Ah mi puta madre Y tú Como me gusta jugármela Vale Tengo un tío aquí en baños Vamos a aguantar Bueno Esa es la nomad Esa es la nomad Eso si tiene una Twitch Ese es el arma semiautomática De Twitch Que Twitch es otro personaje Del cual quiero hablar Y que ya probablemente Hayáis tenido en el canal Porque con Twitch Amigos y amigas También He visto un cambio En este Invitational Y obviamente La gente lo copia Porque copia A los mejores jugadores Del mundo Ah no ha entrado Me la pega Me cago en mi puta madre Es que el arma ese bro Me cago en mi puta madre Como me la pega Tío Y no se la pego Es que yo también Mi posi tío Vaya putísima mierda De posi Pablo tío Que te piensas de verdad Que se la puedes pegar primero Y estamos en una posición De mierda realmente Joder tío Yo que quería matar Un poquito con Guardi Y tal No se que Y sacar una partida Interesante y tal Bueno me estoy comiendo Una gran verga La verdad No a ver Si que es cierto Lo de antes ha sido Un poco XT De verdad Es que pensaba Que no me había matado El C4 Pensaba que no me había matado El C4 Pero si te pones a pensarlo Y dices hostias Joder Pablo tío También te digo Pero bueno No pasa nada No pasa nada La verdad Si no no A ver Es que realmente La MPX Es un arma Que tiene menos daño De lo normal Eso estamos todos de acuerdo Vale La MPX Es un arma Que tiene menos daño De lo normal Es un arma Que la comparas Con cualquier otra Y la MPX Tiene Es peor Vale Pero si que es cierto Que con la mira 1.5 Si que es cierto Que por la cabencia Que tiene quizás Y tal Pues a lo mejor Pues si que es cierto Que te puede llegar A rentar En algunas ocasiones Confiamos en este tío Uno para uno Que creéis Que se la hace A ver la O Que está tocada La O Que está tocada A ver si no podemos ir Con un 2-1 ataque Amigos No estaría mal La verdad Y a ver si yo empiezo A hacer algo también Porque es que sinceramente La verdad No estoy haciendo Absolutamente nada Y quería Yo que sé Gustarme un poquito La verdad Quería gustarme un poquito De esta partida Es que Warden Es para eso realmente ¿Sabes? Tipo Con Warden Yo he llegado a ver En este 6 Invitational A Warden amigos Como Como Ramer Quiero decir Esto es una locura No te ha escuchado Cabrón Joder tú Madre mía De milagro tú Madre mía tú No sé cómo no ha muerto No sé cómo no ha muerto Os lo prometo Pero bueno A ver Eso Al final he visto A Warden jugar hasta Ramer Quiero decir Me resulta un poco extraño Pero es así Es así La verdad Vale Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos En puñadura vertical Vamos a pillarnos En puñadura vertical Vamos a jugar ahora Un poquito más calmados Eso sí Y Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Yo creo que esta Gafas inteligentes En vistazo Le han cambiado el El icono A esto Es que estaba bubeado El icono aquí De Warden De su habilidad Estaba bubeado Estaba bastante Bastante bubeado Pasate el proyecto final Sí, sí Sí, sí Lo pasé Lo pasé Lo pasé Lo pasé Sabes qué Sabes qué me ha pasado Tío Menos mal Que lo he revisado Esta mañana Bueno, cuando he llegado A casa y tal Había entregado La tarea esta Del cálculo De El ejercicio Básicamente Del final de trimestre El ejercicio Del cálculo De pérdidas Del edificio y tal Lo había subido A la A la Joder Al tablón de clase Equivocado ¿Sabes? Tipo A la tarea equivocada Me había ido a la tarea Donde tenía que subir Todos los PDF ¿Sabes? Entonces lo he cambiado Y ya está Pero vaya Que sí, sí Quítate el láser A ver, ¿no? El láser me da más precisión Algunas veces a cadera No me termina de A ver si es cierto Que me lo tendría que quitar ¿No? Obviamente Pero no sé La verdad No sé Me apetece llevarlo, tío Me gusta como se ve en el arma ¿Sabes? Vamos a jugar un poco en garaje Chavales Vamos a ver si podemos Hacer cositas por aquí Bueno Viene el Moffi aquí Buena Moffi Yo Eso sí Estoy hablando de mucho Y guarden No he utilizado Ni una puta vez La habilidad Que esto Al final Es lo que suele pasar ¿No? Bueno El Moffi se va a cargar A todo Dios Me he apartado la polla Ojo Queda un enemigo Hostia puta Me ha hecho el baile, tío Bro Soy un puto botardo, eh Soy un puto botardo Del copón, eh Es increíble Lo malo que soy Hostia puta Que ha sido esto Te lo prometo, eh Que puto Me ha hecho Me ha hecho el puto Me ha hecho el puto Creo que hasta me lo ha hecho sin querer Fíjate lo que te he dicho, tío Me ha hecho el puto Baiteo, tío Hasta sin querer Creo yo, tío Prende el monitor, Pablo No, no Qué locura Este Moffi Literalmente se ha sacado Absolutamente todo Vamos a ver si en ataque podemos hacer algo, amigos Vamos a pillarnos una Jing Que también es otro personaje Que digamos que ahora está destacando más de lo normal Y eso, la verdad Jing y Warden Son los personajes Bueno, y Nock Ya sabíamos cómo es Nock Ya sabíamos la potencia que tenía Nock Y que obviamente Nock Iba a terminar jugándose muchísimo Y efectivamente lo ha acabado haciendo Vale, Nock no es algo nuevo Es un operador muy bueno Es un operador que tiene granadas Es un personaje Que es un auténtico fragger De los mejores fragger a día de hoy Bajo mi punto de vista Que hay en el juego Pero bueno Eso también lo podemos comentar en otro vídeo y tal Pero sí que es cierto que no No es nada nuevo No es nada nuevo lo de Nock Pero literalmente sí Ahora se juega absolutamente siempre Y si no se juega es porque está baneada Al igual también que Docaevi Ojo porque Docaevi Sobre todo para Koi Es un personaje bastante molesto Es un personaje bastante molesto Hasta el punto de que nunca queremos jugar contra Docaevi Siempre la baneamos, ¿no? Pero sí que es cierto de que A ver Yo creo que realmente es como Warden, ¿no? Yo creo realmente que Son piqueos más profesionales En ese sentido Tú no te pones un Warden en una ranked Porque prácticamente nunca Van a jugar con un Glac en ataque O prácticamente nunca van a jugar Con una Jinx en ataque Que a lo mejor ahora sí Por eso estoy haciendo este vídeo También os digo, ¿eh? Pero sí que es cierto que Son piqueos más De equipo compacto, ¿sabes? De saber cómo va a jugar el otro equipo De saber obviamente Con qué te van a jugar ¿Sabes? En este caso En ataque Pero bueno Yo que sé Al final Es lo que sigo Si los profesionales lo juegan Nosotros vamos a acabar jugándolos igual ¿Sabes? Entonces Tarde o temprano Ya os digo que Warden Se utilizará más de lo normal Y ya se está notando Ya se está notando Así que Ojo con eso Ojo porque el tío este ya se ha ido A 80% van a estar jugando Aresio estos Os lo digo ya Ah, pues no Pues tú un castle está ahí Han chapado esto también ¿Cómo está la zona de toro? La zona de toro está abierta Vale, abre ahí primero A ver si piquean esto de aquí ¿Puedes abrir? Vale A ver si el mozi, tío No me va a asomar del mozi No No va a asomar del mozi Vale Vamos a adrenear esto Vamos a ver si podemos hacer cosas aquí ¿Vale? Tengo uno en baños Lo estamos escuchando Vale Tengo uno en baños Uh No hay nadie en punto Solo tenemos este en baños Ah, creo que tenemos uno en esto Uh Uh Ha dejado caer el desactuador Bueno Bueno ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Buena Entry ahí! ¡Buena Entry! ¡La verdad! Es que a ver ¡Ojo con Jinx! ¡Ojo con Jinx, amigos! Porque se pueden hacer cosas Sí que es cierto que hemos tenido suerte ¿Eh? Hemos tenido suerte Porque no tenían ni Wamais No tenían ni Jaggers No tenían absolutamente nada Hemos tenido mucha suerte Hemos tenido mucha suerte ¿Eh? Porque es muy raro Que en decir ya no se pillen un Jagger No se pillen un Un Wamai Y ese tipo de cosas ¿Vale? Pero ojo con Jinx ¿Eh? Es que se pueden hacer cosas con Jinx Y no nos estamos dando cuenta ¿Eh? Ojo con Jinx Porque no está nada mal ¿Eh? No está nada mal ¿Eh? No sé Hay que Hay que Hay que probar Hay que probar Hay que testear Yo ya os digo Yo ya os digo A ver yo Vamos a ver chavales Yo no soy imbécil ¿Vale? Yo si hago las cosas Las hago por algo Y este vídeo No lo hago por subir ¿Vale? Yo sé Que en un tiempo Literalmente Se van a utilizar Mucho Tanto Warden En defensa Como en ataque Jinx Al 100% Eso os lo aseguro ¿Vale? De hecho ya se está viendo ¿Vale? ¿Y por qué? Pues bueno Porque lo utilizan Los putos mejores del mundo Eso es así ¿Vale? Entonces pues eso La verdad Me parecen operadores muy buenos Me parecen operadores muy buenos Lo que pasa es que siempre Pues la gente Le ha sudado la polla Basicamente Han pasado de ellos completamente Porque son habilidades Muy situacionales De no poder utilizarla siempre Porque tiene muchos counters Porque realmente No funcionan siempre Y... Y eso La verdad Pero... Pero eso sinceramente No está mal No está mal No está mal A mí me gusta Jinx Tío Tiene buen arma Tiene muchas balas Está muy bien La verdad Está muy bien Hay que saber utilizarla Obviamente Pero... Lo que os digo ¿No? Vale Me pensaba que me venía el tío Por fotolín Fíjate lo que te digo ¿Cómo está esto? Vamos a abrir esto de aquí ¿Vale? Es muy importante tomar garaje Amigos Van a venir esta gente Y va... Esta gente va a estar Defendiendo garaje Pues escúchame Detector RD activo Barriendo el perímetro Hágas de la luz Bomba localizada Enciendo la luz No Pablo Cabrón Era la primera candela Tío Esta flash Hay una inside flash Tío Van a venir Ay No sé por qué La primera candela Rebotaba La tiré mal Tío Le tiraba la candela Y le puseaba Cabrón Qué mala suerte tuve Tío A ver Yo creo que la ganamos ¿No? Yo creo que la ganamos ¿No? Van a venir No me lo puedo creer Qué mala suerte Chao Le rebotó la puta Jinx La puta candela Y no la pude No se fue al punto Y me piqueó el castle Cuando iba a tirar la segunda Y me mató ¿No? Qué pena Tío La teníamos Tío La teníamos Era tirar esa candela Buah No me lo puedo creer Que vamos a perder esto Tío Joder El puto castle De mierda Tío No me lo puedo creer Que vamos a perder esto Tío Joder Macho Qué cagada Tío Qué puta liada ¿Buena? Bull De las 1 Es un bull Es un bull Bull de las 1 Vamos Bien Aguantad ¿Holweb? Madre mía El switch ¡Buena! Madre mía Qué malos son Madre mía Qué malos son Tú Qué buena Qué buena Tú Bueno pues sí Amigos Espero que os haya gustado La partida Un like Una sobrepción Se agradece A ver Yo creo Cuidado con Jinx Me gusta Jinx Cuidado con Jinx Que no puede estar Tan mal Como pensábamos Así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Opiniones Todo ese tipo de cosas Apoyar el vídeo Con fuerte me gusta Para posicionarlo Y que obviamente Funcione mejor Y todo eso Y nada Nos vemos en la próxima Chao Adiós Adiós